Finalmente terminé de ver nuestro horizonte azul y debo decir que he quedado sorprendida. Debo confesar que lo primero que me llamó la atención de este K-drama fue el regreso de Kim Woo-bin a la televisión y que dentro del elenco se encontraba la actriz Shin Mi-na, una de mis actrices surcoreanas favoritas y que la conocí a través del drama Oh My Venus. Desde que comencé a ver este drama me enganché con la estructura del guión y la forma en que iban contando la historia y dosificando las características y los problemas que aquejaban a cada uno de estos personajes volviendo así su vida un misterio. Pero sobre todo lo que me encantó fue la diversidad de protagonistas femeninas tanto en cuestiones de edad como de personalidad por eso cuando terminé el capítulo 5 decidí hacer un vídeo sobre ello. Y esta es mi opinión final. El guión de la serie está escrito por la guionista No Hee-kyun por lo que podemos ver impregnada en la historia esta perspectiva femenina. Pero antes de continuar debo decirte que hablaré ampliamente de todo. Así que si no has visto la serie te recomiendo que la veas antes y luego regreses a este vídeo ya que contiene algunos spoilers. Comenzamos con Eun Hee, una mujer fuerte, soltera e independiente que no necesita a un hombre a su lado para realizarse y poder ser feliz. Al principio vemos que Eun Hee se encuentra con su primer amor y hay un momento en que ella se ilusiona sin embargo nos vamos dando cuenta de que este amor no puede ser posible a pesar de que sigue albergando un amor por él dentro de su corazón ya que Hanzu además de estar casado no siente por Eun Hee un cariño especial por los tiempos pasados. Luego de esta decepción amorosa Eun Hee tiene que volver a retomar su vida pero ella lo hace de una forma muy rápida. Esto no le toma demasiado tiempo, se recupera pronto y vemos que esta mujer es muy resiliente al respecto. Es una mujer fuerte, decidida y que pasa página aceptando las cosas tal cual son. En ciertos momentos vemos que otro de sus amores Hoshit sigue teniendo sentimientos por ella y trata de querer retomar esa relación que tuvieron en el pasado pero ella no está dispuesta ya que lo que siente por él es un cariño basado en la amistad. Con estas escenas Eun Hee nos sigue demostrando que vive de la forma en que ella desea vivir y que no busca ni acepta alguna pareja solamente por el hecho de quedarse pues sola y este miedo a la soledad no es lo que impera en su vida. Si en algún momento Eun Hee llegara a tener una pareja cosa que no sucede en este drama es porque ella desea que este hombre sume a su vida y sea un compañero con el cual ella pueda disfrutar de esta vida que ya tiene y que ama. Para Eun Hee lo más importante es su trabajo, sus negocios las personas que la rodean como sus vecinos, sus vecinas sus empleadas y empleados que realmente son una familia para ella. Eun Hee nos viene a demostrar que la soltería está bien y que es un tipo de vida que se puede elegir y la cual se puede disfrutar a pesar de lo que la sociedad opine. Y sobre todo esto es lo que aplaudo mucho en este drama ya que sabemos que la sociedad y sobre todo la coreana tienen a la institución del matrimonio como una institución bastante fuerte. Entonces presentar la soltería y sobre todo presentarla de esta forma y en una mujer le da muy buenos puntos a nuestro horizonte azul. De Eun Hee también debo destacar su relación de amistad con Miran. Los episodios que protagonizan estas dos se me hicieron de los más bonitos e importantes de la serie. Me gustó mucho que resaltaran una amistad entre mujeres real y también la sororidad que existe entre ellas. Vemos como Miran apoyó a Eun Hee cuando eran adolescentes y como Eun Hee ha estado para ella ya en la edad de adultas. Y a pesar de que había ciertas heridas y malentendidos entre ellas lo más bonito es que ambas pudieron resolverlos. Como dije es una amistad real no hay amistades de color de rosa y por supuesto las personas no son del todo perfectas. El que haya resuelto sus problemas escuchándose, diciendo lo que sentían siendo empáticas la una con la otra y no dejaran que perduraran estos rencores fue un acierto muy bonito. El perdón, la empatía, la sororidad y la amistad bonita entre mujeres está muy presente. Ahora pasemos con Joan Ock. Esta protagonista cuando comencé a ver el drama era de mis favoritas. Me gustaba mucho su espíritu libre la forma en que ella hacía lo que quería sin miedo a lo que dijeran cómo ella invitaba a salir a los chicos sin ninguna pena. Era una mujer fuerte e independiente que se valía por sí misma. Me gustaba mucho esta propuesta por parte de la autora de dejar de estigmatizar a las mujeres de acuerdo a su comportamiento sobre todo en una sociedad como la cultura coreana donde las mujeres deben comportarse de manera correcta de acuerdo a los estándares sociales. Y pues esto no solamente sucede en Corea. En otros países, inclusive en las sociedades latinoamericanas se siguen viendo con estigmas el comportamiento de las mujeres. No deben disfrutar ni de explorar su sexualidad. En cambio deben ser tiernas, educadas y correctas ante todo. Me gusta cómo de alguna forma, ya lo mencioné, Joan Ock vive esta vida sin preocuparse. Y cómo el personaje de Jong Jong interpretado por Kim Woo-bin es persuadido por los mismos habitantes de Yayu para que él no salga con esta chica. Esto evidencia muy bien este problema y nos pone a reflexionar acerca de estas críticas que se hacen hacia el comportamiento de las mujeres. El personaje de Kim Woo-bin se cuestiona el por qué él debería o no fijarse en esta chica. Si debería de salir con ella, pero por qué debería o no hacerlo si a él le gusta. Creo que el cuestionamiento que él mismo se hace es una invitación también para cuestionarnos este tipo de actitudes con las mujeres. Ahora, este discurso cambió un poco o diría que bastante con la revelación de las llamadas misteriosas y del pasado que envolvía a esta protagonista. Cuando revelan que Joan Ock tiene una hermana con síndrome de Down, debo decir que aquí hay dos cuestiones. Algo que me gustó mucho fue la inclusión de este personaje en la historia. Y además de que la actriz es una persona que realmente pertenece a la comunidad de síndrome de Down. Creo que últimamente hay un avance muy bonito en la inclusión de este tipo de personajes a nivel mundial en diversas producciones. Y por supuesto, los K-dramas no se podían quedar atrás. En este drama también aparece una persona sorda, el cual es interpretado por una actriz que también pertenece a la comunidad sorda y que es interpretada por la actriz Lee Sue Buhl. Otros dramas que han sido inclusivos con este tipo de personajes es el de estar bien, no estar bien y recientemente Wu, una abogada extraordinaria, del cual se ha hablado mucho en estos días. En ambos, los protagonistas son personajes que poseen el trastorno del espectro autista. Pero los personajes de estos dramas no son interpretados por ningún actor ni actriz que tengan este espectro. En cambio, en nuestro horizonte azul, ambas actrices pertenecen a sus respectivas comunidades. Por lo cual, creo que tienen un buen punto dentro de la inclusión. Y continuando con este tema, no solamente se evidencian los sentimientos y los problemas a los que se tienen que enfrentar pues las personas con síndrome de Down. También se ve el trato que reciben por parte de la sociedad y lo difícil que puede ser tanto para ellos como para sus familiares enfrentar juntos esto. Sobre todo lo vemos en Young Oak, que tiene que hacerse responsable de su hermana desde una edad muy temprana. Lo cual es una responsabilidad bastante grande para una pequeña. Ahora, la segunda cuestión y lo que no me gustó tanto fue que con este tema de su hermana que posee síndrome de Down se cayó un poco el discurso de la mujer independiente, valiente y fuerte que invitaba a salir a los chicos que ella quería. Y que no le importaba lo que los demás dijeran de su comportamiento. Porque cuando ella le confiesa al personaje de King Wobin qué tan difícil ha sido su vida en el pasado le dice que las relaciones que ha tenido no han sido completamente fructíferas gracias a que cuando ellos han descubierto que su hermana tiene síndrome de Down y ella es la única responsable de su hermana pues estos tipos han salido huyendo. Así que de alguna forma se termina justificando este comportamiento y el discurso de la mujer libre e independiente termina de alguna forma como cayendo. Ahora pasemos al personaje de Min Seon Ha. Este personaje al principio era un misterio pero conforme avanza nos va dando como ciertas pistas de qué es lo que tiene y ya en el capítulo 5-6 descubrimos que ella tiene depresión. Me gustó muchísimo cómo representan la depresión en este drama. Cómo vemos lo que siente Min Seon Ha cuando apagan todas las luces de la ciudad y su entorno se quedan completamente oscuras. Esto simula esa sensación de pérdida en la cual se siente como si estuviera en un pozo sin fondo y del cual es muy difícil salir y no ver la luz. La actuación de Shimina es increíble. Digo, yo sé que es una estupenda actriz pero con este papel me gustó mucho la idea de que vemos que es un personaje tranquilo y sereno pero al mismo tiempo tiene un mar de emociones los cuales no se expresan de manera externa pero con esta representación de las luces y del edificio que ya dije y aparte de su temperamento podemos sentir exactamente lo que ella está pasando. Lo único que no me agradó tanto fue que al final ella termina dándole una oportunidad a Dong Suk quizá por agradecimiento o por cariño ya que realmente no siento que ella tenga un amor genuino de pareja por él. No digo que esto no suceda en nuestra sociedad puede ser el caso de muchas mujeres y de muchas personas allá afuera pero dentro de mi gusto personal yo hubiera preferido que en lugar de que pasara esto se hubiera mejor afianzado la amistad con él y ya que sacamos el personaje de Dong Suk me gustaría hablar de él ya que creo que es el único personaje masculino que tiene cierto protagonismo con estas mujeres que ya mencioné porque los demás personajes masculinos que salen siento que están allí pero más para apoyar la historia de estas mujeres Dong Suk es un personaje sin duda muy complicado y el cual vemos desde el primer capítulo y vamos descubriendo poco a poco cosas sobre él en todos los capítulos que se van desarrollando en este drama y por supuesto es al final el que pues de alguna forma le ponen fin a esta historia a mí en lo personal no me gustó tanto este personaje porque siento que es el típico arquetipo de hombre coreano que se venía como de alguna forma o se viene todavía dando en algunos dramas el hombre que sufre durante su niñez o adolescencia que es irascible con las personas y de alguna forma controlador y violento con las mujeres otra de las razones por las cuales no me gustó que el personaje de Ximena se terminara enamorando de él o terminara gustando de él más bien y pues es un personaje que necesita cariño de una mujer para de alguna forma poder redimirse así tipo como el síndrome de la bella y la bestia pero bueno a pesar de esto me gustó que pues no se hiciera tanto hincapié en la relación con Xion A ni tampoco se tornara en una historia romántica entre ellos y se diera más peso a la relación que tenía con su madre como dije me gustó como lo presentan al principio con Xion A desde el primer capítulo y como él se mantiene presente en todas estas historias que se van intercalando de los habitantes de Yeyu y como vemos esta relación que tiene fracturada con su mamá así que el hecho de que terminaran el K-drama con este problema o con la resolución de este problema es muy atinado la escena en particular donde él menciona que su madre jamás le dijo que lo amaba pero que en ese día que ella se sentía muy mal tuvo las fuerzas para poder levantarse y a pesar de su enfermedad hacerle su platillo favorito es una escena bastante importante ya que nos demuestra los diferentes tipos de amor que existen y la forma en que las personas lo demuestran y también como cada uno cada una de nosotras tenemos nuestras preferencias de cómo nos gusta demostrarlo y cómo nos gusta que nos los demuestren entonces en este caso él se dio cuenta de que su madre a pesar de que nunca le decía que lo amaba pues sí lo amaba y lo demostraba o lo demuestra al final con estos actos de servicio que fue como el prepararle su platillo favorito igual la escena de la camioneta donde ella le dice que pues cuando se casó lo hizo por él pensando en su bienestar en que tuviera una educación un techo y comida esto también nos habla de alguna forma del amor que ella sentía por él y sobre todo ver que ella vive en un país y vivió en una época en las que las oportunidades para las mujeres eran muy escasas no tenían tantos derechos ni oportunidades en comparación con los hombres y tenían que de alguna forma sortear esto para poder seguir adelante esto nos hace reflexionar acerca de la relación que tenemos con nuestras madres y con nuestros padres y por qué actúan de cierta manera y a lo mejor bueno en casos o en situaciones similares nos da como un atisbo para poder reflexionar al respecto y poder ser más empáticos y comprensivas con ellos ya que nuestras madres y nuestros padres piensan en nosotras y además hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron en su momento hablando en particular de casos de este tipo entonces creo que la historia entre estos dos nos habla de eso de la empatía o de la comprensión que debemos de tener con nuestros padres y sobre todo con nuestras madres ya para terminar quiero hablar rápidamente de Jongju y de todo el tema que se habla sobre el aborto me gustó cómo tocaron este tema y cómo de alguna forma muestran este maltrato que pueden sufrir las mujeres adolescentes embarazadas en Corea del Sur por parte del servicio médico solamente por ser menores embarazadas también me sorprendió bastante saber que la decisión de que si una adolescente se embaraza de seguir estudiando no no repercute pues en su familia ni siquiera en ella o sea que es una decisión que el plantel estudiantil y los maestros tienen que tomar y eso me sorprendió bastante se me hizo bastante fuerte porque es algo que no pasa aquí en Latinoamérica creo que es algo muy 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 importante de reflexionar y sobre todo de procesar porque siento que es algo bastante fuerte el aborto sigue siendo un tema tabú dentro de nuestra sociedad y del cual se tiene que hablar y sobre todo en países como Corea del Sur por eso creo que el hecho de que tocaran este tema un poco es un gran avance al final debo decir que Nuestro Horizonte Azul es un drama que recomiendo muchísimo vale mucho la pena por todos estos temas que ya mencioné y sobre todo por la forma en que los cuentan trata demasiados temas que están incluidos en una gran historia que incluye todavía otras pequeñas historias de estos habitantes pero no se siente ni forzado ni demasiado como decir apabullante ni mal logrado creo que la autora cumple muy bien con su propósito a nivel de estructura y de ritmo de guión y deja entrever muchos temas de interés para el público femenino y sobre todo en pro de las mujeres que en el caso de John Cote como ya dije no es un tema que terminó de plantar del todo pero creo que es un avance que nos permite pues generar una reflexión acerca de la estigmatización que tenemos hacia el comportamiento de las mujeres así que a pesar de ser difuso es un buen punto de partida para abrir nuestra mente y pues nada celebrar también el gran trabajo del director Kim Kyo Tae y del equipo de producción y por supuesto de la tremenda actuación de todos los actores y actrices que participan en este drama comenta que te pareció a ti Nuestro Horizonte Azul si ya las viste si no las has visto si piensas verlo cuál fue tu personaje femenino o masculino por qué no preferido si conoces algún otro K-drama con temas similares o que también tengan protagonistas femeninas con personalidades diferentes a los estereotipos que se vienen dando en estos K-dramas pues puedes poner el nombre de este en los comentarios así nos los anotamos en la lista y todas podemos verlos si te gustó el video no te olvides de darle like compartir y suscribirte para que no te pierdas de ninguno de mis próximos videos nos vemos hasta la próxima chao la próxima la próxima